Eh, aquí tenemos al Team Cabra, me presento primero, ¿vale? Yo soy la líder del Team Cabra y tengo a mi lado a Ankh Que ya lo conocéis de otros streamings de... Es el puto amo del Warframe, ¿vale? Y encabezando el equipo Vaca tenemos a Daga ¡Aú! ¡Aú! Y a Wolf Fice, Wolf Fice, con dos L's, ¿vale? ¡Sí! 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 ¡Madre mía! Los desarrolladores se supone que también jugarán en un futuro Me gustaría saber qué equipo cogen, si el Vaca o el Cabra Vaca, por supuesto ¿Qué cosas tienes? ¡Hombre! ¡Damos mejor leche! A ver, espera un momento, que tengo que confirmar que es tu puntera Ahí te has roto, Zaira, ¿eh? Es un argumento... El de Steven, Steven A ver, a ver, un momento Hostia, puto ¡Qué calor! Por favor Sí, sí Eso dijo ella ¡Ha sonado una cremallera! ¡En serio! ¡Ha sonado una cremallera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un momento! ¡Muuuuuuu! ¡Ouua! ¡Oye, qué pasa aquí! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡El campo buguero! ¡Eso por lo de Archer! ¡Ja, ja, ja! ¡El campo buguero! ¡No! ¡Yo quiero mi Archer, tú! ¡Eso de Archer a nivel 6 es una broma! ¡Uh! ¿Dónde está? ¡Eso está de lujo! ¡No, no, no! ¿Qué dices, por favor? ¡Me gravediste aquí! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa aquí? ¡De hecho, os invito a borrarlo del juego! ¡No! ¡No, por favor! ¡Eso es una cabra, ¿no? ¡Toma, toma, toma! ¡Las cabras no hacen muu! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Te he matado y me he suicidado! ¡Me da igual! ¡He hecho ahí una super kill ahí! ¡Eso para mi cuenta, doble cao! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Pero que he propiciado tu muerte! ¡Aunque te has suicidado! ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡Que se puede! ¡Se puede! ¿Qué forma de remontar es esta? ¡Que se note quien tiene la mejor leche del universo! ¡Pero que es esto! ¡Pero que no! ¡No, no! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Madre mía, Willy! ¡Ay, que está miedo no dispara! ¡Rápido, Wolf! ¿Dónde estás? ¡Estoy llegando! ¡Poco los quitan! ¡Madre mía! ¡Rápido! ¡No! ¡Retiraba! ¡Retirábolo! ¡No! ¿Qué has hecho, Wolfy? ¡No lo sé! ¿Qué has hecho? ¡Solo en las cabras muy agresivas! ¡Mierda! ¿Por qué te has matado tú solo? ¿Yo solo? ¡Madre mía! ¡No! ¡No te escapes! ¡Es de mal educación! ¡No! ¡No te escapes! ¡Es de mal educación! ¡Qué cojones! ¡Es de mal educación! ¿Dónde está el ritmo? ¡Que te tengas preparado! ¡Wolf! ¡Por favor! ¡Que no me puedo concentrar! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Tú sabes eso que dicen? Si no puedes vencerles, únete a ellos. ¡Vente a las vacas! ¡No! ¡Munca! ¡Jamás! Ven a pastar por el prado con nosotros! Tenemos hierba de alta calidad. Sí, ¡claro! ¡Muera hierba! ¡Muera hierba! ¡Muera hierba! ¡Muera hierba! ¿En serio? ¡Estamos dos contra cuatro! ¡Que mierda es esta! ¡Espera un momento! ¡Falto yo! ¿Habéis entrado? ¡Madre mía! Vale, perfecto, han faltado Wolf Ponte al azul, 5 para 2 Ahí está, perfecto Esto está equilibradísimo Aquí veo mucho Apoyo al equipo vaca, Zaira Oye, mira, no me toques las ures Por favor A ver aquí Ha ido, ha ido, a ver, espera un momento Ese comentario ha sido la leche No puede ser que esta nos den la palizota que nos andaba antes, ¿vale? O sea, me niego, tío Ha sido remontada vaqueril Pero no puede ser, tío Con un poco de leche todo se puede arreglar Pero para no tener que remontar Matar a la cabeza de las cabras ¿Quién es la cabeza de las cabras? La cabra sepa ¿Tú? La cabra sepa La cabra madre Matar a la cabra madre ¿Qué es eso de la cabra madre, tío? No Formación en ubre Formación cabra Digo, vaca Cabra, cabra Tú mismo lo dices Tú mismo lo dices Vente al lado de las cabras Dios mío, no Me están confundiendo Daga, chicos A ayudarme Siempre supe que eras una sucia cabra, traidora Madre mía Madre mía Está comparando nuestras tácticas Las cabras Mierda De acuerdo, de acuerdo Madre mía Vamos a calmar Formación en ubre Mierda, mierda No puedo No Me están torciendo los ubres No puedo contra ellos A ver, a ver No Me he matado yo Me he matado yo, tío Formación en ubre, ¿en serio? Me he desbloqueado personajes ya Uy, el CD No, ese es el del Rayo Solar No Ah, vale Mierda Fue el Dime, dime Que tengo curas, no te vayas Ay, te estás cargando Nada, no te vayas Te has engañado Espera, ahora, ahora Espera, pongo una cura Mierda ¿Esto me curas? Pero ponla, tienes que ponerla en el suelo Pero si le ha puesto en el suelo En el otro suelo ¿En el otro suelo? ¿En el otro suelo? Sí, somos uno Sí, no hay suelo No sé cuánto pago hay aquí Aquí son 10 euros lo que vale Tenemos uno A las 13 Digo, a las hexágono Oye, ¿cómo se mueve el Rayo? A la Zaira, a la Zaira ¿Cómo se mueve el Rayo donde yo quiera? ¡Taca! ¿Pero baja? ¿Pero qué ha sido eso? Ha sido un puñetazón lanzamiento He ido volando por arriba Ha sido muy épico ¿Qué tal? ¿Cuánto? Estoy aquí, Wolf Vamos ¿Dónde estás? Vamos Espérate, espérate Antes de marchar Ritual de batalla Ritual de batalla Rápido ¡Pierda! ¡Súper califragilistico, estoy alivazo! ¡Hala, me he comido un bombazo! ¡Danny, daddy! ¡No! ¡Rápido, te he curas! No tendrás curas Porque yo no tengo ¿No tienes curas? No, no tengo nada ¡No! ¡Qué haces capullo! ¡Necesito refuerzos! ¡Hay un developer salvaje! ¡En camino! ¡Rápido! ¡Respiro, Roger! ¡Avanza! ¡Poetes artificiales! ¡Rápido! ¡Poder del Rayo! ¡Ah! ¡Aún una moneda ¡Ah, estoy con el Rayo! ¡Corre! ¡Fusionar ubres! ¡Fusionar ubres! No es justo, eh No es justo Que sepáis que no estáis haciendo daño en el corazón Estoy haciendo mucho daño en el corazón ¡Cuatro arqueña y contra Zaira! ¡Mas que vacas! ¡Soy ratas, macho! ¡Soy ratas, macho! ¡Somos ratas! ¡No! ¡No! ¡Somos vacas, joder! Que las ratas también dan leche ¡Respeto! ¡No, Dios mío! ¡A todo el mundo le gusta la leche de rata! ¡Me le dedico! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma, toma! ¡Adiós, golpín! ¡Adiós! ¡Venga, va! ¡Hay que ganar gente! ¡Navajazo, navajazo! ¡Equipo, venga! ¡Tacarmos tres navajas! ¡Equipo, venga! ¡Chito, 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 venga! ¡No, pero si están campeando ahí en la base! ¡Pero si están en pavos! ¡No se ha jodido! ¡No se ha jodido! ¡Cuando lo aparezco! ¡La ráfaga de cruces! ¡Madre mía! ¡Claro! ¡Míralo! ¡Pero si las ratas somos nosotros! ¿Qué hacéis? ¡A pasar a la vaca! ¡Vale, vale! ¡Chicos, chicos! ¡Venid aquí, venid aquí! ¡Quieren jugar así! ¡Jugaremos nosotros también! ¡Venid! ¡Tengo un plan! ¡Donde, para donde! ¡El turno es en la esquina izquierda de la zona roja! A ver, si lo dices, a lo mejor se entera. ¡A lo mejor no ha sido muy buena idea! ¡Quietos, quietos! ¡Wolf! ¡Wolf! Necesitamos un plan. Necesitamos un plan. ¡Vale, primero, el baile! ¡El baile! ¡No se puede, este no se puede! ¡Dios! ¡Tú asiente, asiente! ¡Que tenemos un plan! ¡No, no, no! ¡Qué cojones es eso! ¡Porque estamos tres pacicos! Porque es el gran final, joder. Ahora se decide quién es la que hay que pillar de gano. Es la gran final. Es la gran final y solo veo suicidas por todos lados. ¡Qué festival de explosiones! ¡Nooo! ¡Fuegos artificiales, mami! ¡El rayo, el rayo! ¡Rrrrr! ¡Wolf, la! ¡Rray, madafaka! ¡No! ¿Lo muerto de golpeo para baño? ¡Dios! ¡No puede ser! ¡Rayo mía, no! ¡Pero si son top ross! ¡Madre mía! ¡Chipe! ¡HOLLA! ¡Sale el rayo, hombre! ¡Joder! ¡Dios del rayo! ¿Qué es Estefan Argusi? ¡No! ¡Zarya! ¡Zarya! ¡Nooo! ¡Me han revitado! ¡Madre mía! ¡Cimpieza general! ¡Zahira! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ara! ¡Zarya! ¡Zarya! ¡Zarya suena un poco a Faria! ¡Pero bueno! ¡I love you, Faria! ¿What? ¿Qué cojones? Retiro, alto y chiaro, alto y chiaro Pues nada, ha ganado el equipo vaca Leche para todos A ver todos A partir de ahora Esto ha sido desequilibrio Mulock es una vaca Sí Ya está Se acabó Pues que le pongan uvres Madre mía, que mal Por favor developers, escúchale a la comunidad Uvres para Mulock Uvres para Mulock Madre mía, eso lo veo un poco raro No, no, no X X X X X Gracias por ver el video.